hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les muestro los premios y la nueva ubicación de la afirmación que cambia todos los días recuerden que para tener las ropas 3d tienen que afirmar una vez por día durante 20 días lo mismo para tener las otras ropas debemos entrar durante 20 días y meditar durante este mes de mayo no hace falta que sean seguidos se tienen que guiar por la luz violeta también siguen estando a los anteriores premios que les dejo el link en la descripción de cómo conseguirlo esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau 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 chau